Y bueno pues una actualización para mañana y es que efectivamente Gareth Bale ha llegado tiempo a la quinta sesión justo antes del amistoso frente al Milan y Fede Valverde parece que se ha entrenado en el interior de las instalaciones y podría ser duda o incluso baja para el partido del Milan. Un partido contra el Milan que obviamente no tengo que decir que tiene una importancia mayúscula teniendo en cuenta que puede ser un preámbulo, un aperitivo del once inicial que veamos frente a la vez el próximo fin de semana que comienza la liga. Evidentemente yo quiero verlo porque ya a partir de ahí me puedo sacar las primeras conclusiones a nivel táctico que podamos ofrecer. Evidentemente todo apunta a que Carlo Ancelotti va a apostar una vez más por el 4-3-3 que tanto éxito le dio en el equipo blanco por sacar a Gareth Bale, seguramente sacará Rodrigo en la otra banda y Benzema por el centro. Es lo que yo creo. Me sorprendería mucho sinceramente ver que efectivamente Ancelotti me ha hecho caso y va a sacar el 4-2-3-1 que en mi opinión no sólo sería mejor para sacar el máximo de Odegaard sino también, perdón, de Valverde, sino también el máximo de otro jugador que no se sabe muy bien qué va a ocurrir con él que es precisamente Odegaard. Odegaard se encuentra mucho más a gusto trabajando como enganche en el 4-2-3-1 que en el 4-3-3 donde se diluye mucho más su potencial y evidentemente esta es la gran duda que me queda por aclarar. Veremos a ver lógicamente qué ocurre porque de lo que veamos mañana muy probablemente vamos a ver el próximo fin de semana frente al Alavés y muy probablemente el resto de la temporada. Me gustaría pensar que Ancelotti ha recapacitado y que puede hacer una formación que se adapte más a las características de sus jugadores que al revés. Pero en cualquier caso me parece a mí que no va a ser así y que Carleto al final pues con toda la experiencia que ya tiene en el fútbol me parece que no va a dar ninguna novedad y que tiene pocas ganas de reinventar la rueda o de rascarse un poco más la cabeza. Así que ya con lo que sea mañana os diré.